A través del programa de responsabilidad social y seguridad ciudadana, decenas de habitantes del barrio Juan 23 se han capacitado en prácticas administrativas, cultura financiera y seguridad ciudadana, entre otras habilidades. La facultad tiene una responsabilidad muy grande, no solamente que los estudiantes lleguen a todos los sectores de la comunidad, sino nosotros llegar a la comunidad. Por eso pretendemos presentarles el conocimiento de la parte contable y financiera de una empresa, o no solamente de una empresa, sino a nivel personal. Se trata de una iniciativa liderada por la Facultad de Ciencias Administrativas, Económicas y Contables del Poli, con el apoyo de la Policía Nacional. Se graduaron 15 personas de la comunidad en temáticas como gestión ambiental, emprendimiento, liderazgo. Por parte de la policía se dieron a conocer las instituciones, los mecanismos de participación. Buscamos que nuestros niños y nuestros jóvenes puedan ser cada vez más valiosos ante la sociedad y puedan mostrar un barrio lleno de valores. Para el Politécnico Gran Colombiano, este es el inicio de una serie de programas con proyección social que busca contribuir al desarrollo de la comunidad.